Y aquí hay dos responsabilidades importantes que deben asumirse. Una, ¿por qué no se declaró el estado de catástrofe pedido por el alcalde y el consejo? Que es algo que debió haberse hecho. Y segundo, y también nosotros lo vamos a plantear en la sesión especial que hemos pedido en el Senado como bancada, es qué pasó con la superintendencia de servicios sanitarios. Esto ya había pasado en el pasado en Chañaral, con agua en Chañaral. Y habíamos tenido una situación parecida. Y aquí hay responsabilidades que tienen que asumirse. ¿Qué pasa con las regulaciones? ¿Qué pasa con las fiscalizaciones de la superintendencia? ¿Y qué pasó en este caso en particular? No es la única empresa que ha decidido, para efectos de ahorro, tener una alternativa en el suministro de energía. Y la pregunta es, bueno, ¿cuáles eran los planes de contingencia? ¿Cuál era la preparación? ¿Cómo se trabajaba con la comunidad? Y es algo que obviamente también nosotros vamos a exigir. Esto no puede volver a repetirse. No es la primera vez y vemos que nuevamente tenemos un hecho como este, más masivo, más importante, que afecta a la comunidad y que afecta al desarrollo productivo de ozono. Y obviamente ahí hay costos que tienen que asumirse. ¡Gracias!